¿Cumplo mañana 24? No, ¿qué día es eso? Espérate. Hola chicas, me voy a maquillar por todo lo que sea. Y bueno, os comento un poco mientras me maquillo así un poco, deciros que las pestañas son de... ¿Cómo se llama? Yo, bueno, os lo pongo, el Instagram es de aquí de Oviedo, ¿vale? De Asturias. Y nada, me ha aplicado ya una cremita que utilizo de Sephora para las ojeras y una cremita normal hidratante para la cara, ¿vale? Que es lo que utilizo. Las cejas pues ya me las he hecho. Y nada, me estoy echando un poquito de corrector, por estar un poco así o papilla, porque os digo lo que me ha pasado. Resulta que hace, estamos a 22 hoy, ¿no? Vale. A 22 mañana, supuestamente yo cumplo. O sea, es decir, hago ya cuarenta semanas. Pero, ¿qué pasa? Que hace dos días eché el tapón. Y, pues claro, pues he ido a la matrona que tenía cita. Y le he comentado, bueno, pues que a partir del tapón, pues me he notado yo pues cosas, etc. Y me ha dicho que para descartar, que vaya por urgencias y que me hagan la prueba de la bolsa. Para ver si es que estoy perdiendo líquido o simplemente forma parte pues de lo normal del embarazo. Entonces, me voy a preparar por si acaso, porque me ha dicho la señora, me ha dicho. Me dice, tú por si acaso prepárate todo, no vaya a ser que te quedes ingresada. Porque claro, ya hace dos días. O sea, serían dos días que estaría perdiendo líquido. Estoy un poquito nerviosa, porque no sé si me queda ingresada, si me lo van a provocar. No tengo ni idea si me sentaba a prolongar otra semana más. Yo no tenía esta nariz. Se me ha hinchado de una manera que parece una bolsadora. Mira, papá. Bueno, pues ya estamos. Y ahora nos vamos. Voy, mamá. Bueno, niñas, pues estoy aquí. Nada, en principio no he perdido de líquido. Aunque me han hecho una prueba para verlo. Porque a simple vista han visto que no era perdida de líquido mítico. Y nada, ahora estoy en monitores. Estoy ahí. A ver si tengo contracciones, pero de momento no tengo. Me suelen dar por la noche, pero no sé de ir a fin nada. Así que nada. Me ha dicho incluso la ginecóloga, me ha dicho que se podía hasta prolongar dos semanas más. Yo me muero. Y bueno, pues nada, pues eso. Estoy aquí, chicas. Ya os iré diciendo. Las contracciones, nada. El bebé, el pulso y eso. Creo yo que se había puesto, porque a veces es que esto no se pone bien. Y eso, pues nada, chicas. Aquí estoy con la mano. Y nada, pues para que lo sepáis. Voy a seguir grabando y ya os iré contando. La mañana he venido del hospital, otro día más. Nada, pues estoy dilatada de un centímetro. El cuello del útero ayer estaba un 30% y hoy está entre un 40 y un 50. Es decir, que se va cortando, que se va borrando. Y nada, pero ¿qué pasa? Que tengo las contracciones cada 10 minutos, cada 9, 8, a veces 7. Pero nada, si no son de 3 a 5 minutos, ¿qué pasa una hora? Nada. Vale, ya está. Parece, no sé. Pues así estoy. Y llevo así 24 horas y ahora pues lo que me quede. Pues eso. Bueno, sigo grabando, ¿vale, niñas? Ya pues voy grabando, os pongo los días, os pongo todo. Eso, venga, va. ¿Qué día es? 26. Bueno, niñas, pues veis 26. Llevo aquí ingresada ya desde ayer, 25. Vine por la mañana a las 8 de la mañana. Tenía montores, estuve con mucha contracción. Y, bueno, pues me dejaron aquí todo el día, toda la noche. Lo he pasado mal, la verdad, porque eran muchas contracciones. Pero no llegaba, no llegaba a delatar del todo. Incluso yo pensaba que igual me lo tenían que inducir o cualquier cosa. Y de hecho que llevaba ya 3 días que no dormía. Nada, bueno, ya me podéis ver la cara. Pero bueno, gracias a Dios. Estaba de 2 centímetros y claro, no podían inducírmelo ni nada porque era como que querían que yo misma lo... Pues eso, vi la cara sola. Y nada, gracias a Dios. Es verdad que he pasado mal anoche. Me han puesto un calmante. He podido dormir, nada. De hecho, esto ya está nerviosa por el calmante. No, pero bueno. Y nada, niñas, pues gracias a Dios. Estoy ya de 3, 4. Así que ya me pueden poner la epidural, un pa'bajo pa' aumentores y etc. Y nada, pues cuando Dios quiera. Que ya nos marca el Samuelito. Que menuda guerra que me ha dado. Es verdad que lo he pasado mal, niñas. Uff, muy mal. Pero bueno, y nada, me voy con la mamá pa' abajo. Porque va a entrar ella con el papartos. Que de verdad, que Dios no me diga a las madres porque sin ella no se ve nada. Uff. Y nada. Pa' abajo y la mamá pues la parará lo que pueda del parto. Justo cuando me pongan entre el niño o algo así, ¿vale? Ay, bueno, os dejo. Venga. Ya están en los monitores. Me dan contracciones cada 3 minutos. Y quieren verlo. Y bueno, de momento. Cuando quiere darse suba hasta 100. Y aquí estamos. Pues aquí seguimos. Esperando a que nazca el Samuelito. Bueno, niñas, pues aquí estoy ya en partos. Estoy aquí desde las... ¿Qué hora estoy, mamá? Desde las... Desde la mañana. Desde la mañana. Desde qué hora, más o menos. Que era las 8 y media. 8 y media, por ahí. O así. Y nada, pues me han puesto epidural. Porque ya, pues eso, estaba dilatada, como bien os he dicho en el anterior vídeo. Y... Y bueno, pero ¿qué ha pasado? Que he superado, o sea, mi cuerpo ha superado 2 anestesias. O sea, me han puesto la epidural normal. Y luego por aquí, que tienes como una especie de tubito para meter un té en más anestesia. O sea, me la han puesto y le he superado. O sea, en el momento que estaba de 7 centímetros, yo ya quería empujar. O sea, me ponía a empujar y a empujar. Y me dolía. Y es que he sentido alguna contracción que otra. Si ya me dolía hasta no de 3 o de 4, de 7, me ha doliado mucho. Pero bueno, me han vuelto a poner otra epidural. Y eso, que mi cuerpo había vencido 12 epidurales. Aquí está mi cuerpo. Y nada, y pues me han puesto la epidural. Me he hormigado completamente que necesitaba. Y ahora son las 4 y 36. Y nada, estaré así, una orina o así. Más o menos me ha dicho, ¿no? Y que ya el bebé nazca, porque estoy de 8. Es un poco lenta, pero bueno. Pues eso, para que lo sepáis. Así que nada, intentará la mamá grabar justo cuando me nazca el niño. Que me lo pongan aquí. Que quiero tener ese recuerdo. Y sobre todo, para que lo veáis vosotras. Estoy haciendo un esfuerzo súper grande. Que sepáis que si no he grabado más de una cosa, ha sido porque la verdad no he podido. Lo he pasado muy mal, niños, que lo sepáis. Pero bueno. Y nada, pues aquí estoy con la mamá. Un poquito más. Es que también está reventada la púlpura. Pues nada, chicas, os dejo. Pues nada, son las 7 y media. Seguimos aquí esperando a que salga el bebé. Ya está dilatada. Y nos estamos desesperando. A ver si sale ya. A ver, papá. Llego aquí esperando 28 horas. Estoy agobiado. Cansado. No me muevo más. Nada más que os hagan en que me voy a pegar los colpazos. Es de la hora que lleva. Sí. Es de la hora que lleva 7 kilómetros. Ella también lleva desde las 9 de la mañana. Yo llevo desde las 9 de la mañana, esperando a que salga ese, que cuando lo vea, lo voy a matar. Y mi hija también. Y la vieja también. A ver si sale ya por esa puerta. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí. Tu palabra me ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Bueno, niñas, pues aquí tenemos al bebé. Mirad qué cosita más hermosa. Qué como esa nariz. Y nada, pues ha pesado 3 kilos y ha medido 52,5. Es larguito aquí mi picholón. Y nada, de momento, pues, poquito a poco le estamos hablando de comer porque le cuesta un poquito porque tiene secreciones, pero bueno, por lo demás, todo bien. Bueno, chicas, pues nada, ya me dan el acta, gracias a Dios. Estoy un poco fea todavía yo, eh. Aquí está la mamá. Donde él vive al nieto. Mientras yo me pinto. Ay, padre, qué cara, niñas. Por Dios, mira. Estoy hinchada, mamá. ¿Qué me pasa? Pues pongo aquí, chicas, mientras voy recogiendo las cosas, ¿vale? Por aquí deciros, mirad, que no me enseñé, ¿vale? Porque no me dio tiempo a grabar lo que es el tema de las maletas, si es o no me dio tiempo a grabarlo. Y por aquí tengo esta, yo, o sea, esta pedazo de maleta que para mí es como, vamos, me ha dado la vida porque cabe, niña, de todo. Deciros que la vende la Natalie Shaw. Mirad, una pasada. Me he metido de todo. Es enorme, eh. Y nada, bueno, lo demás, donde meto las cositas y eso, lo cogí todo por shame. En él también, del mismo tono, que lo he buscado, y ya está. Y ya vamos a la mamá a esperar. Pues ya nos vamos para la casita. Mirad, qué bonito, pues Josh. Ya nos vamos. Toma, toma. Ya nos vamos. Ahí está el papi. Con todo. Han hecho otra de cupo, y al final, parando. Ya, voy. El viernes dice, se me ha quedado de una ola de nieve y se ha tenido siete chaquitas. Que eran dos, que eran dos. Bueno, pues venga. Y bueno, niñas, pues os vengo a contar mi experiencia, ¿vale? Deciros que yo, aparte de que estuve dos y tres días prácticamente sin dormir, y con dolores quedan inmensos. O sea, no podía más. Aparte de eso, el parto, como quien dice, estuve desde las ocho de la mañana, que me subieron a partos, hasta las doce y veintisiete que no nació el Samuel. O sea, fue todo muy, muy, muy agobiante. No fue como cualquiera persona, bueno, cualquiera, no todas, igual alguna ha tenido en mi caso, ¿vale? Pero de eso que rompes aguas, pum, vas pa' casa, te pones de parto, y vas pa' allí, y das a luz, punto. Ya está, no, no. Yo es que tuve días fatal, loco, muy malto, ¿vale? Para mí es una experiencia muy mala, pero bueno. Ha merecido la pena por este ratóncito de aquí. Pues nada, niñas, ese día, que yo entré desde las ocho de la mañana a la sala de partos, no estaba cómoda, ¿vale? Yo una vez que vine a casa y lo hablé con mi marido, pues se lo dije. Le dije, mira, pues me pasó esto, esto y esto. No estaba cómoda. Yo sentía algo, no me digas el qué, ¿vale? Sentía algo, y qué pelos, o esperados. Acorda. Yo, pues eso, lo que decía, sentía algo, malo. No me digas el qué, ¿vale? Me dejaron muchas horas con dolores, me pusieron la epidural, luego la epidural no me hacía afecto, luego que se me rompieron la bolsa sobre la una. Fue muchas cosas y mucho agobio y mucho miedo. No sabía si me iban a inducir, no sabía si me iban a inducir, no sabía si me iban a hacer cesárea, porque el niño estaba con la cabecita para abajo, pero estaba con la cabecita girada, o sea, estaba así, prácticamente, y era pues un poco imposible. Y fueron muchas cosas, muchas cosas, y yo sentía que no. Y hubo un momento que le dije a la mamá que fuera por agua, y en ese momento yo me quedé sola. Y el momento que yo me quedé sola, me vino muchos pensamientos malos, muchos pensamientos malos, pero yo como estaba ya con tantísimo dolor, porque se me había quitado el efecto de la epidural, me habían puesto otra, pero estaba con ese dolor que había pasado, pues me puse a orar, y yo, ay Dios mío, es que estoy sintiendo esto. Yo estaba orando, pero os prometo que a la vez no se me paraban de venir pensamientos malos. O sea, yo estaba orando, pero a la vez estaba con pensamientos malos, y te van a hacer cesárea, te van a hacer esto, el niño se va a poder quedar sin oxígeno, que si no sé qué, mal, 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 pero yo intentaba orar a la vez. Pues en un momento, niñas, que luego yo se lo dije a mi marido cuando entró allí a la sala de partos, por último, y me lo dejaron verme un ratito, y es que pude sentir por primera vez cómo Dios estaba conmigo, ¿vale? Porque según estaba orando, niñas, no pude ni abrir los ojos, pero yo sentí que lo que es, a los pies de la cama, como que alguien se sentaba, pero yo sabía que no era mi madre, no era mi madre, porque mi madre se acababa de ir, y lo que es con los ojos cerrados, niñas, pude verle como si incluso se viese una visión, como si estaba sentando a mi lado el Señor, ¿vale? No pude verle, obviamente, pero fue como esa sensación, ¿vale? Y vi a todo blanco, no vi a nada más, no pude ver ni su rostro, ni nada, pero yo sentía que fue él, ¿vale? Y ahí fue cuando ya mi corazón descansó, me quebranté muchísimo en la sala de partos, yo sola, para mí fue, no sé, algo que para mí se queda, cada vez que quiero hablar de ellos, se me pone aquí un nudo en la garganta, que no puedo, y solo Dios y yo, sabéis en ese momento, cuánto necesitaba, pues poder sentir, y decir, no estoy sola, está Dios conmigo, porque ya os digo, desde un principio, notaba esa cosa, no sé, no me digas el qué, ¿vale? Y bueno, nada, no me enrollo más, ¿vale? Os digo, cuando me nació el niño, que os lo he puesto en borroso, el niño me nació sin oxígeno, directamente cuando me lo pusieron aquí, no me lloraba, yo lo vi morado, obviamente yo estaba con la ilusión, llorando de alegría, pero a la vez sentía que el bebé no estaba bien, y cuando ya me lo quitaron, me lo pusieron como en un lado, le pusieron una, como un rescate, una especie de rescate, y yo lo vi al niño que estaba mal, pero a la vez mi corazón estaba tranquilo, porque sé que Dios estaba, me lo había demostrado que Dios iba a estar con nosotros, de hecho, esa misma noche, yo no pude estar con el bebé, el bebé se quedó una noche entera en observación, porque respiraba fatal, el Samuel fue el que se quedó con el niño, y me dijo, me dice, si lo llegas a ver, mal, te pones muy mal, porque dice que esto lo hacía así, o sea, que respiraba muy mal, ¿vale? No sé si fue culpa de las médicas, pues que igual me lo dejaron mucho tiempo, no sé lo que fue, qué impedimento hubo, pero yo sé que todo fue reprendido, ¿vale? Y Dios me demostró que estaba conmigo, que estaba con nosotros, y que, pues aquí está mi bebé, que está perfecto ahora mismo, ya me lo podéis ver, miradlo ahí, que está dormidito, y bueno, y pues deciros eso, que yo tuve esa experiencia, obviamente no me asusto, y si Dios quiere, tendré más familia, pero deciros eso, que hay veces que, cuando nos vienen esos pensamientos malos, te pones a orar, te pones a orar con mucha fe, aunque te sigan mirando esos pensamientos malos, y Dios actúa, y yo lo sé, y desde que de hecho, desde que el niño ha nacido, me ha estado malito, de hecho hoy tiene 18 días, y ha estado malito, hasta hace unos días, que me cogió un virus de catarro, o sea, de una infección respiratoria, de días altas, por todo lo que se quedó ahí dentro, por todo lo que pasó el pobre, que se me salió morado, me salió sin oxígeno, directamente, pero bueno, gracias a Dios está aquí ya con nosotros, pude venir para casa, y la sorpresa que me dieron mis suegros, ya fue mortal, que en unos días, ya lo voy a subir, para que lo veáis, porque se merece su momento, y su vídeo, solo para ellos, de verdad, pues eso, no me enrollo más, ya llevo 5 minutos hablando, y pues eso, no os digo nada más, que para Dios no hay nada imposible, que Dios está con nosotras, vale, y sobre todo en esos momentos, tan duros, que solo las madres lo sabemos, y ahora lo sé, y nada niñas, no os digo nada más, que para mí, pues me ha demostrado, que Dios está conmigo, con mi bebé, con mi matrimonio, y en todo, y nada, no os sigo hablando, porque tengo aquí un nudo en la garganta, que no puedo hablar de ellos, lo prometo, así que nada, me despido de este vídeo aquí, con mi hijito, miradlo ahí, que se parece todo a su padre, mirad que nariz, y nada niñas, no os digo nada más, espero que os guste este vídeo, estar atentas, que voy a subir ya otro, y nada, espero estar mucho más activa con vosotras, así que os quiero, y darle like, y suscribiros, y darle a la campanita, y a todos, y le impresiona, si eres un hit, yộle, yates, y listo, y le impresioné de, si eres un hit, y puedes ver ya otro, y lo pones mis resonated, y le impresiona,